Los organismos pertinentes realizan controles de alcoholemia permanentemente y vos podes creer, Pato, que hubo un conductor que se justificó por haber comido una ensalada que contenía vinagre de alcohol. Bueno, no me sorprende, en realidad dicen cualquier cosa. En este sentido, los agentes están totalmente capacitados para detectar estos pretextos y excusas con mucha imaginación que suelen tener los conductores. Esa es una imaginación que deberían usar o podrían usar para otras cuestiones más positivas y menos dolorosas, considerando los resultados que hay en las rutas argentinas cuando los accidentes viales y la muerte por accidentes viales sigue siendo la principal causa de muerte en nuestro país. Bueno, Benjamín Nieva, que es el secretario de Transporte de la provincia, estuvo conversando con los periodistas de LB12 y contaba esta situación real que se dio a partir de un llamado telefónico que recibieron en el programa de la primera mañana en LB12 Radio Independencia, cuando una persona decía que si uno consume vinagre de alcohol en ensaladas, por ejemplo, el examen de alcoholemia da positivo. Nada más erróneo. Es una viveza criolla, una avidada por parte de los conductores para justificar cuando el examen de alcoholemia da positivo. Benjamín Nieva dijo, con ese conductor puntual, 0,2 gramos de alcohol en sangre. ¿A usted le parece por consumir vinagre de alcohol en ensalada? Según Nieva, son innumerables las excusas que ponen estos conductores en el momento de que se realice el control. Y no solo eso, sino también que evaden estos controles, se escapan, sin tener conciencia de lo que puede producir el alcohol en sangre, ¿no? Ocasionando muchos accidentes en las rutas y calles. Bueno, es tan preocupante que en realidad las autoridades de la provincia hasta lo catalogan de ridículo, ridículo al conductor que pretende justificar con alguna estupidez la presencia de alcohol en sangre. Pero resulta que también en Tucumán tenemos la ley de alcohol cero. Esto fue una iniciativa de la Secretaría de Transporte que tuvo el apoyo de la legislatura de Tucumán. ¿Y esto qué implica? Alcohol cero. Vamos a suponer que usted va conduciendo, que vas conduciendo y te da una prueba positiva del test de alcoholemia. Y que en realidad no has tomado alcohol, has comido una ensalada condimentada con vinagre de alcohol. Veinte minutos después hacen la contraprueba y entonces va a dar negativo. Así es que no hay excusa. Y esta situación que en un principio nos causaba gracia, no es broma. Los efectos del alcohol muchas veces nos dejan sin padres, sin hijos, sin hermanos, sin amigos. La seguridad vial también depende de estas conductas. ¡Gracias!